Música Pues vaya situaciones lamentables que siguen pasando en Michoacán y es vergonzoso eh No, bueno, sobre todo los habitantes de allá ya no pueden sacar dinero en efectivo, sea lo que sea Vamos a comenzar primero lo que sucedió en Uruapan donde delincuentes asaltaron un banco del bienestar Se llevaron el dinero de las pensiones de adultos mayores, estos desgraciados que ojalá se pudran en el infierno y sé quienes son compas Y aquí viene patrocinado por los pesos pesados ya sea de Cartel Jalisco o los Viagras, hablando de Uruapan Donde pues se apoderaron de una gran cantidad de dinero que pues era destinado para el pago del programa de adultos mayores Aunque no dudamos que dentro del desgobierno pues estén involucrados eh Ojo con este detalle, fue la mañana del martes cuando varios sujetos ingresaron a una sucursal bancaria Ubicado en el fraccionamiento Jardines del Cupatizio donde amagaron al vigilante para después obligar a los cajeros a entregarles el efectivo Una vez con el botín en sus manos los delincuentes abordaron un vehículo que ya los esperaba para comenzar la huida Mientras que los afectados reportaron el atraco a las autoridades Al paso de los minutos en el sitio se desplegaron los inútiles de la seguridad pública y de la Guardia Nacional Que pues supuestamente hicieron un operativo pero no lograron ubicar a estos desalmados Hasta el momento se ignora cuanto asciende el monto de lo robado Se espera que los responsables del banco acudan ante las instancias competentes para supuestamente presentar una denuncia correspondiente Esto es increíble de verdad compas y ahí va lo otro Lo que sucedió en el puerto de Lázaro Cárdenas Bueno, otros desalmados despojaron de 250 mil pesos a dos hombres que recién salía del banco allá en el puerto de Lázaro Cárdenas Y es que a punta de pistola estos desalmados asaltaron a dos hombres que se habían retirado De una sucursal conocida de extracción de Galicia Vamos a decirlo así, ubicado en la zona centro de la ciudad Donde retiraron pues una fuerte cantidad de dinero Abordaron un vehículo de marca conocida para dirigirse a la tienda soriana Los afectados apenas llegaban a dicha tienda cuando fueron interceptados por desalmados que venían en un vehículo aveo Que los amagaron con armas de fuego y los obligaron a que entregaran el dinero Después emprendieron la huida Solistaron el apoyo de la inútil policía municipal cuyos pues elementos fueron informados Que el robo pues ascendía a casi una cuarta parte del millón de pesos O sea, 250 mil pesos Por lo que sugirieron a la parte afectada acudir a la fiscalía para presentar la correspondiente denuncia Pero esto es increíble, de verdad, compas, cada vez peor Michoacán Pero no se preocupen ya el ejército va a llegar Van a llegar más militarización, 200 elementos como ahí dice Provenientes de Irapuato De donde andaba ahí por ahí un tecato vocero del cartel Jalisco Donde supuestamente fue a enfrentar a pandilleros Ya saben esa historia que pues ni me la creo porque ahí todavía siguen estos desgraciados Y que obviamente pues son de las cuatro letras, ¿no? Pero bueno, ahí, hasta ahí lo dejamos por el momento, compas De verdad esto es inaudito ¡Gracias!